¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Shadow of Mordor, episodio 5. He estado matando un par de bichos y completando un par de misiones secundarias. Y mirad, 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 mirad cuánta gente, mirad cuánta gente he matado. Madre mía, tenemos el ejército de Sauron bastante melladito, bastante reconocido la verdad. Así que nada, vamos a completar misión Recuerdos Rotos. Oh, otra de Gollum. Cuenta con mi historia, pero en realidad no sé si la... Bueno, si, la sale igualmente. Yo quiero hacerlo todo, toda la historia, aunque sea una serie de 35 episodios. Bueno, o sea, ahora el anillo lo tiene Bilbo. ¿Habrá ocurrido ya la montaña solitaria o no? Te lo dejale profanar, cuerpos, tú estás matando, de maldad. Muéstrame otro tesoro de tus sueños. Sí. Así lo demostraremos, amo iluminoso. Demostraremos que somos amigos. Amigos. Vamos a ver Recuerdos del pasado del fantasma. Las misiones de Gollum son conocer al fantasma. Loco, ¿no puedes caer por ahí? Como mola el mojado de la lluvia. Es increíble que nunca le más trae el pene a Gollum, con la mierda de taparramos que lleva. ¡Sí, a Gollum! Síguenos, amo iluminoso. Vamos tras los tesoros. Espérate. Aquí el aro caimes. ¡Uh! Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. ¡No, no, no! Espérate, 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 espérate. ¡Los llevo siglos esperando! Espérate, espérate... ¡Ven, ven, 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 ven! Vale, vale, vale. Vamos a subirnos a la cornisa. Venga, fuera Ya está, vamos allá Uy, como me he alejado tantos pies Si es que los pies, la medida de los pies es muy rara ¿Ya está? ¿Solo uno? Espera, me estoy rascando el ojo, me pica un huevo Vale, ya está Ya está, he completado la secundaria Es un rey No, es un rey Se la ha escapado Tengo una pestaña Mierda Me molesta un huevo Nos roba Como los balsones Los balsones Los balsones Los balsones Los balsones Y lo cogeremos Los balsones Y entonces lo robará No, no Se lo quitaremos a él Se lo quitaremos a... No me convence nada Cabrón Pero sin hacer daño Con pinchaditos delicados Enseñanos a lo luminoso Beto, ¿eh? Nosotros esperamos aquí ¿Por aquí? ¿Eso? No, eso es explosivo Vuestro amigo Parece querer guiarnos al peligro Conocer mi pasado merece cualquier prueba Vale ¿Aquí? ¿Era esto, no? Vale, aquí era esto Es esto Es esto A ver, a ver ¿Qué es? A ver qué es Un consolador Por favor, tiene que ser un consolador Y el elfo se queda así como Un consolador Está bien, es un guapo, tío A ver Vale, era un herrero Eso nos ha quedado claro Se forjaba espadas Muy bien Una espada muy bonita Ese es él, ¿no? Se supone ¡Ostras! ¿Esa espada es... ¿Dardo? Vale, no Él es él ¿Era dardo? La empuñadora parecía dardo Y ahí hay un elfo Que parece malo Un elfo maloso Un elfo maloso Es dardo, ¿verdad? Dime que sí No, no es dardo ¡Ah! Es el martillito Para darle poder Excelente regalo O sea, el herrero Que era ese El herrero maestro Le regaló un este Esa es la coronita La cerveza Ahí, la coronita Que nadie tiene el tesoro ¿Qué hace? No ha hecho nada Vale que te ve asco, tío Pero no Siempre hay En todas las películas Siempre hay Alguien que Alguien que a Gollum Le parece una criatura asquerosa Y quiere matarlo Y otro Que dice Ve, déjalo Venga Excepto en En el Hobbit No, en el Hobbit Solo está Bilbo Pero es que Bilbo En sí Primero es que asco Pero luego es No, vale, va No lo matamos Es que Gollum Es de los personajes Que tienen Más importancia En toda la saga Lo esperaremos En la antigua tarde Todo lo que hace Tiene consecuencias Que dice Wow Al final Si te vas a pensar Lo dice Volumes ¿Qué es eso? Goosiluts Gool Gool Goosiluts ¿Qué dices? Está muerendo un golpe Ah Está muerendo un golpe Habidad Desbloqueada Destello espectral Lanzo potente Destello que daña Y atuda a los Ghouls O mata a los Ghouls Una vez que la archa de golpe Esté cargada Pulsa R Para hacer un destello espectral Pulsa R Vale 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 O sea Como esta no sirve de nada Hacemos este Espectral No es ¿Qué tal? Cuanto bicho Míralo 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 el mapa Míralo el minimapa Gollum nos entregará a la mano negra, a la menor ocasión. Es un mediano. No alberga ningún amor por el señor oscuro. Y tiene un papel principal. Vamos a hacer una principal. ¿Ve? ¡Qué cabrón! Tiene un papel principal en el destino de la Tierra Media. Vamos a hacer una de Rack, va. De toda la Tierra Media. ¿Ves? Sin Gollum habríamos... Se habrían muerto, vaya. ¡Uh, es un hombre! ¡Tú eres el que me dio por muerto! ¡Ahora seré yo quien te mate! ¡Este huyó! Este me lo encontré sin querer porque... O sea, ¿mola? Porque pasan cosas en la Tierra Media sin que tú... En el Mordor. Sin que tú hagas nada. O sea, yo estaba por ahí. Buscando, persiguiendo a otro. Y aparece este. Y este tiene miedo a los Karagors. Y había un Karagor porque sí, por otra cosa. Yo no tenía nada que ver con ese Karagor. Había un Karagor. Y como había un Karagor, pues ahora este está aquí. O sea, ya me lo encontré y huí y huyó. Conforme me lo encontré, huyó. Entonces, mola porque ya me recuerda, pero en realidad huyó. ¡Karcom el herrero! Tiene un... Esa sí que es la máscara de Brujai. Uy, ¿y ese hombre aquí atrás? ¡Venga, hombre! ¡Uy, he fallado! Espera, 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 espera. No, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí está. Y control. Me mola, tío, que pasen cosas en la... En la Tierra Media. Recupré 19 de salud al matar al enemigo. ¿Un enemigo? Sí, hombre. No será tan buena, ¿no? A ver. Al matar con sigilo. Bueno, bueno, bueno. Está muy bien, está muy bien. He comprado también runas y tal. Está todo muy bien. Dios, qué vicio te voy a pegar a este juego. Me cago en tal. Hasta luego. Yo paso. Pero los he reventado. Mira el mapa. Es que el mapa está lleno de cositas, tío. El mapa está lleno de mierda. Carretera negra meridional. Bueno, yo voy a la mía. Es otra lucha de poder de lo de Rackvac. Corre, corre, langosta pequeña, langosta. Corre, langostino. Vale. Fortaleza de guarnicero occidental. ¿Qué es ese tío? 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 ¡Uh! ¡Vaya hombre! Has escapado de mí demasiadas veces, montaña. Ruggos el cruel. Este creo que sí que me lo he encontrado una vez también. Para que veas cómo tus tripas tiñen de rojo el suelo. ¿Esto qué vas a hacer? Tú no sabes una mierda. La mayoría de estos bichos no se pueden... O sea, no se pueden controlar la mente para derivar información. ¡Uy! Este parece el... Paranoico por la idea de ser asesinado por su rango. Vulnerable remate de combate. Ah, bueno. Eso está bien. A ver, esta runa... Uh, espera. Cógela, 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 cógela. He recuperado 21 de salud al completar, debilitar o marcar. Hay demasiado oscuro. No me interesa. Aquí es. ¡Ascenso! El ánsito de poder de Ruggva está creciendo y con ella es utilidad para la causa. Si lo mantienes con vida te ayudará a acercarte a la mano negra. ¿En serio? He pasado de la misión porque estaba corriendo. Este juego, no me acuerdo si las críticas y al final gustó mucho, gustó poco. ¡Vaya, hombre! No era Ratpach, ¿verdad? Ah, no, viene. Para ver el siguiente. ¡Cómo mola la cabeza cortada! No la han censurado. De aquí mismo, está bien así. Me pondré aquí mismo. No. Habrá que apresurarse o perderán la cabeza. Es tentador. Cabrón. Ciega sus muchos ojos y la bestia no te verá acercarte. Vale. Impide la ejecución de Ruggva. Y mata arqueros. Sí, ser detectado. Vale, ya está. Vale, creo que podría pegar más flechazos. Si me escondo un poco. A lo mejor si subo por aquí. Quedan cuatro minutos para que lo ejecuten. Hay tiempo. Por algún motivo van a tardar cuatro minutos en matarlo. Vale, necesito flechas. Espera. Huelo algo. Huelo algo. El viento, supongo. El viento. Uy, sí. Vale. Este me ha pillado, pero este no está con los otros. Creo. No, yo quería hacer eso a este. Es el del escudo. Te roga, bro. No, pero yo no quería hacer el de este. Especial. ¿Cómo era la ejecución, tío? Ya no me acuerdo. ¿Dónde sale este hombre? Este es el que estaba... El que intentaba... Puede ser. Que sea F. 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 Ahí está. Es que con la R es la cosa esa, pero con la F es lo otro. Espérate. Espérate. Espérate que me está fastidiando el escudo. ¡Santidad, señor Oturo! Vale, no hay que matarlo. Hay que debilitarlo. F. Lo ha dejado sin cabeza. Claro, tío. ¿Qué quieres que haga? Y... Vale. Y R. Ahora R. Ahora R. Espera. ¡Ah, le he roto el escudo! Espera. R, 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 R. No. Nada, se me ha acabado. ¡Mirad aquí! ¡Mierda, que eres un mierda! ¡Uh! ¡Me he envenenado! ¡Eh, tú tienes que interrogar a los capitanes! ¡Que sí, tío! ¡Si he interrogado a un huevo! Vale, vale, vale. Hay que mantener. Y lo interrogamos. A ver, que me cuentas. ¡Uh! Los caudillos son los unos más poderosos. Los capitanes esperan a ser caudillos. Algunos nombran así, son otros para conseguirlo. Todos intentarán. Tienes un favor. Vale, vale, vale. Brog es el guardascapada de un caudillo desconocido. Vamos a ver al amo de Brog. ¡Ah! Y te dice quién es el... Vale, vale, vale. Te dice el caudillo quién es. Caudillo es verano. ¡Mog! El otro gemelo. Es que eran hermanos. Vale, mola, 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 mola. Ah, pulsa dos para verlos. Este es de él, tío, este. Dos. Ahí, dos. Puede ser dañado por remates de combate y puede ser disparos a distancia por el golpe de sombra. Si ahí enfurece cuando ataca el guardascualdas y enfurece Berkaragor. Y eso es que es más fuerte y todo eso. Pues si este lo he matado, ¿no? Vale, lo mato ahora. La he matado a su gemelo. He matado al gemelo. Te va a partir la boca. Hay que matar al caudillo para que este sea caudillo. Sí, que aguanto. Nuestro trato se acabó. ¿Por qué? Muy bien. Simplemente pensaba que... Bueno. ¿Por qué se acabó? Espera. Espera. ¿Por qué? Yo no quiero que se acabe. Mira esto. Cuando el caudillo se entere de mi victoria, se convertirá en mi guardaespaldas. ¿Y de qué me sirve? Será al revés, ¿no? Me convertirá. ¿Un guardaespaldas traidor? Me encargaré de uno de los caudillos por ti y tú te ocuparás del resto luego. Nos encontraremos en el campo de instrucción, ¿eh? Me aseguraré de que el caudillo esté allí cuando estés listo. No me acerques a la cara, mierda. Asegúrate de no perder la cabeza esta vez. Sí, claro. Ese es mi plan. Es un buen plan. Es un orco, ni siquiera es un uru, que es un orco. Por eso le tratan mal. Por eso me extraña que haya llegado a... Oh, Rackback el cobarde versus Broch el gemelo. Y ha ganado Rackback. Es mentira, ha ganado yo. Vale, ahora es guardaespaldas. Me mola la jerarquía, porque es tan ridícula la jerarquía de este mundo. Misión cumplida. Pero de dónde sales, pesado. Yo quería mi runa. Yo quiero esa runa. Mata a los caudillos. Bueno, sí, mata a los caudillos, vale. Tío, yo quiero mi runa. No voy a poder cogerla, ¿verdad? Uy, le puedo saltar. Uy, no le puedo saltar por encima. Vale, vale, vale. Venga, hombre. Venga, 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 venga. Cuéntame cosas, cuéntame cosas. Espera, vamos a matar al otro. No. Cuéntame cosas. A ver qué me cuentas tú. No. Marica. Si te he dejado vivir. Ven aquí, ven. No, y un nabo te vas a retirar. Que no, que no, 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 sí, hombre ¡Por encima de mi cadáver! Que no te vas, que no te vas a retirar, que no Que no, 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 que no Que no, o sea, no No te vas a retirar, chaval Me vas a dar información sobre un caudillete Kuruk el mutilador Caen solo los adeptos de Uruk Ah, este es, este es, vale, si es misión Porque es Y ahora quiero coger Mi maldita runa de arriba La que me he dejado Me he dejado una Recuperé a 38 De concentración al matar Está bien Que hay una runa ahí arriba ¿Cómo subo? ¿Por aquí? ¿Por aquí no? ¿Cómo subo? ¿No puedo escalar? Ah, sí que puedo Ah, soy súper poderoso Claro que puedo escalar Ahí está Quiero mi runa y cortar ya Cojo la runa y corto No seré una mierda y ni la usaré 21 probabilidades de recuperar 5 de salud al matar ¡Hombre! Esa me gusta Bueno, pues nada Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!